¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva historia más a mi canal, ¡Al diario de Lizzy! El día de hoy estamos domingo y así que he decidido salir. Mi primera opción para salir era irnos al bowling de San Miguel para poder jugar con un amigo. Pero al final nos indicaron que pueden ingresar a partir de 4, así que se nos malogró los planes. Pero de igual manera, el día de hoy voy a salir primerito. Vamos a ir al restaurante Namu, una comida coreana que se encuentra por Bellavista ya que hace tiempo no como la comida coreana. Y de ahí nos pensamos ir al circuito de las aguas. ¿Y por qué? Pues porque creo que hay un evento todavía que dura hasta este mes. Y justo, justo mi hermana tenía unas entradas que se había ganado por comprar Head & Shoulder. Unos shampoos y acondicionador. La cosa es que como ya se va a vencer el día lunes, que es 15, entonces me dijo, toma, te lo regalo para que puedas ir a pasear. Así que voy a usar ese pase que es... Acá lo tengo a la mano. Bueno, el pase es este de aquí. Este es el pase de las cuales con esta voy a ingresar. Es más que todo para vivir una experiencia de invierno, aunque acá estamos invierno. Pero esto es con nieve. Vamos a ver qué tal está el evento. Espero que esté súper ya que no llegué a Ravontai. Entonces, esta nieve va a ser artificial, pero de igual manera voy a poder tocarlo. Cuando quiero salir o algo, le digo a mi amigo que chis, chis, vámonos a tal lugar. Y él siempre me dice ya. Nunca me ha dicho no, así que por eso es un súper, súper amigo. Así que vámonos para la diversión. ¿Qué quieres ser? Paso 4. Todo el mundo solo hace su cosa. Acabo de llegar ya para la zona. Mi amigo que chis ya se encuentra en el restaurante. Me ganó. Así que él está separando la mesa para poder comer los dos. Se encuentra el restaurante Namu de Bellavista, porque estamos en el distrito de Bellavista, Callao. Así que hoy toca comida coreana. Y de acá ya se ve el restaurante que está aquí. Restaurante, aunque le han puesto Konamu. Vamos a Konamu. Nuevo nombre que le han puesto. Ya llegamos. Acá está chis, chis. Ya estamos en el restaurante coreano. ¿Qué estás leyendo, chis, chis? A ver. Ah, ok. El invierno con nieve. Vas a ir a tocar nieve. No fuiste a Rajuntai. Por eso. Chale. Era para subirme tu espalda y poder llegar a la cima. Sobra, o iba a ser yo como un chato. Pues ni modo, ahora vamos a ir a la nieve artificial nada más. Igual es divertido. Pero ya hemos pedido nuestro menú. Así que vamos a esperar. Yo como siempre llegué puntual. Puntual como siempre. Evitemos esa información, por favor. Nos acaban de traer la bebida. Yo pedí un milking original. Me dicen que es algo así como un yogur gasificada. Así que vamos a probar por primera vez esto. Y Kichis pidió un sac-sac. Ah, ese de ese no es trago. Es una bebida. Es como un jugo de naranja. Así que también va a probar por primera vez. Por primera vez. A ver. Esperemos que esté rico, la verdad. Aquí Kichis ya le llegó su dorizac especial. A ver, Kichis. Ah, oh. Tiene su fideos. Estos fideos son gruesos. Porque los que normalmente comían antes eran más delgaditos. Acá tiene su chanchito. Tiene pollo. Más pollo. Tiene su huevito. Y su kimbap. Y aparte su sac-sac. Ya, ¿para qué más? Ya, Kichis con eso te llena ya. Y tu arroz, aparte. Ahora, el mío, que es un dorizac, jen-yung, no sé qué. Y, oh. Sí, definitivamente el arroz, el fideo, diré, han cambiado. Es diferente. Este de acá. La foresta es lo que yo me pido, porque es un chanchito con salsa picante. No es tan picante, más o menos, pero ahí está. Así que, ahora sí, buen provecho, Kichis. Gracias. Con los palitos. Con los palitos. A ver, quiero ver que use los palitos. Que use los palitos. Por ahí, por ahí algo me sangra. Osa, osa. A ver. El arroz. Oh. Y te hará aquí más. Eso es japonés. A comer. A comer. Salud. 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 Pero, esto de acá se toma directo. Toma directo. Bueno. Y terminamos de almorzar. Kichis. Está bueno, está bueno. Buenazo. Menos el arroz. Ay, el arroz no tiene sal, pero creo que es complementario para poder comerla. Es una comida que tiene un sabor fuerte. Así que, te aguantas. Vario la pena. Vario la pena. Así que, ya terminamos de almorzar. Y ahorita vamos a pagar y retirarnos para ir a nuestro siguiente point. Ahorita, ya no estamos yendo camino al circuito de las aguas. Hemos tomado taxi para llegar más rápido y no nos, se nos vaya el tiempo volando. Lo bueno es que ha salido el solcito. Así que, vamos bien. Acabamos de llegar al parque de la reserva. Igual, también conocido como circuito de las aguas. Ahora, vamos a buscar. Primero, se tiene que pagar la entrada que está a 4 soles. Así que, ya. Vamos a ingresar. La entrada de Kichis pagando su entrada, su agua. ¿Listo? Listo. ¿No te pidieron tu agua que lo dejaras? No. Menos mal. Me pidió para él también. Ahora vamos a buscar dónde está ese evento de la nieve. Tenemos que preguntar por qué. O debe ser por el otro lado. Así que, primero vamos a buscar y ya luego les voy mostrando. Ya ubicamos el iglú, que es este de aquí. Ahí va a ser el evento de la nieve artificial. Así que, nos debemos acercar para poder ingresar. Ya ubicamos el iglú, que es este de aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, acaba de terminar la exposición o el evento. No duró mucho tiempo, así que ya nos estamos retirando. Y salimos. ¡ALLIVOS! ¡JACI! cist casca mq xt Luego de haber entrado al iglú y haber salido... Ahorita vamos a ir a pasearnos por las agüitas, no a tomar aguas, sino a pasearnos por las agüitas. Lo bueno de aquí es que puedes ingresar por la parte interna, pero en los otros lados está prohibido. Así que vamos a pasar por el túnel del agua. ¡Gracias por ver el video! Ahorita nos estamos yendo al otro espacio del parque. El parque del circuito porque también hay otro espacio donde muestra algunas fuentes de agua. Pero para ello vamos a pasar por este túnel. Y me parece haber colgado una vez mi estado que quería venir aquí. Porque se notan que hay varias figuras que han pintado con colores neones. Y sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, mira qué bonito! Son pinturas populares con los colores muy significativos de ese estilo. Y entonces... ¡Ay! Vamos a pasar por las flores del amor Para que Kichis le llegue pronto el amor y dice venga, venga, venga mi amor, venga Para que le llegue el amor de su vida Por favor, fíjense el área verde Se Kichis Y salimos A ver a mí también que me venga el amor de mi vida Y bueno, casi ya estamos terminando el recorrido del circuito de las aguas Así que acá ya más adelante está la salida Y como ya se está atardeciendo creo que esto va a terminar por aquí, creo Acá los niños se divierten y se mojan, a ver Kichis Vamos a vernos divertidos, mojados un poquito No, aquí no mojados Ya nos estamos retirando del circuito de las aguas Así que, ¿qué vamos a hacer? A tomar algo calentito Vamos a tomar algo caliente para poder calentarnos porque estábamos con frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!